¡Bachate y speaking over! ¡Qué bonito sin ti que estás aquí, junto a mí! ¡Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre hacíamos los dos! ¡Ay, que mi cuerpo no para de notar! ¡Ay, que tu alma conmigo se apresta! ¡Ay, que el mundo de mí me abrazarás! ¡Qué bonito tu pelo dentro de mí! ¡Qué bonito tu cuerpo dentro de mí! ¡Qué bonito yo por todo tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Ay, que mi cuerpo dentro de mí! 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 ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre hacíamos los dos! ¡Ay, que mi cuerpo dentro de mí! ¡Ay, que mi cuerpo dentro de mí! ¡Qué bonito yo por todo tu ser! ¡Ay, que mi cuerpo dentro de mí! ¡Ay, que mi cuerpo dentro de mí! ¡Ay, que tu alma conmigo siempre está! ¡Ay, yo nunca de mí te o contarás! ¡Una manera!